En el mercado me hace mar un revuelo, de 19 a 20 ahí me cuelo No busco tomate ni busco pepino, solo quiero encontrar mi destino Con una piña en el carro voy a conquistar, en la sección de frutas me pongo a flirtear Si tienes piña ven aquí que yo te voy a invitar a un paseo por los pasillos A ver si te hago enamorar Me acerco despacito al estante de yogur, pero es en frutas donde está el glamour La piña bien visible cerquita del mango, así te aviso que aquí estoy buscando Con una piña en el carro voy a conquistar, en la sección de frutas me pongo a flirtear Si tienes piña ven aquí que yo te voy a invitar a un paseo por los pasillos A ver si te hago enamorar Me acerco despacito al estante de yogur, pero es en frutas donde está el glamour La piña bien visible cerquita del mango, así te aviso que aquí estoy buscando Con una piña en el carro voy a conquistar, en la sección de frutas me pongo a flirtear Si tienes piña ven aquí que yo te voy a invitar a un paseo por los pasillos A ver si te hago enamorar El camarero del deli me guiña un ojo, pero yo busco a alguien con antojo De encontrar el amor junto al aguacate, con la piña en el carro y un buen chocolate Con una piña en el carro voy a conquistar, en la sección de frutas me pongo a flirtear Si tienes piña ven aquí que yo te voy a invitar a un paseo por los pasillos A ver si te hago enamorar Así que ya sabes si te quieres enamorar Con una piña y ven a Mercadona Ligar, con una piña en el carro Vamos a disfrutar del amor y las ofertas hasta el cierre del lugar ¡Suscríbete al canal!